Hola a todos, un vídeo a modo de recordatorio, ya que este tema lo he tocado en vídeos anteriores. A la hora de tener que almacenar en casa tornillos, bridas, pequeñas piezas y demás, unos botes muy adecuados, tenemos muchísimos en el mercado que podemos reutilizar, pero unos que van genial son los botes de especias, por ejemplo, hay de mucho fabricante, modelo, marcas y demás, pues lo dicho, debido al tamaño del bote, son muy adecuados. Una vez que se nos acaba, pues podemos reutilizar los mismos. Normalmente, la mayoría de los botes, remojándolo, lo dejamos durante un par de horas, conseguimos que la etiqueta salga con facilidad, que no queden restos de pegamento. En este caso, por ejemplo, queda un pequeño resto de pegamento que, dando con la mano, no hemos conseguido que salga. Pues estos restos de pegamento los podéis quitar fácilmente con aceite. Aceite de cocina, aceite de oliva, aceite de girasol, cualquier otro tipo de aceite, vale. Son restos que, por ejemplo, si les damos alcohol, muchas veces no los vamos a poder quitar, o otro tipo de limpiante. El disolvente puede dañarnos el plástico, como pasa con muchos disolventes, con muchos plásticos, pero el aceite no daña nada. Pues sencillamente, limpiamos con aceite, frotamos, hasta conseguir quitar todos los restos de pegamento que pueda haber en el bote, y una vez el mismo, limpio, procedemos a lavar el bote con agua y jabón, y el mismo nos queda perfectamente limpio y transparente, para poder colocar piezas en su interior, que las tengamos a mano, y que las tengamos fáciles de utilizar. Pues nada, espero que este pequeño truquillo, el tema del aceite, que ya digo, lo he tocado en vídeos anteriores, pero es a modo de recorrelatorio, para reutilizar los botes de especias, os sirva de ayuda, un saludo para todos.